¿Qué tal amigos de Golden Star Radio? Estamos presentando a Los Elementos de Culiacán con su nuevo tema, La Costurera. No se lo pueden perder por todas las plataformas digitales y no se olviden de checar su video en YouTube. Los Elementos de Culiacán con La Costurera. Cociendo ropa, no le alcanzaba.